Tele Sistema Me dijo una señora Yo cuando él tiene camisa y cuadro no juego Sale en burra Porque sale en burra Es el único La línea Yo lo veo con camisa y cuadro Dije va a salir el 15 Tú sabes por qué El 99 Pero él está obligado a usar la de cuadro ¿Por qué? Él dice que está obligado a usar la de cuadro Porque él es el único hombre que usa camisa y manga corta Con corbate y no mormón Oh mi Dios Y él le preguntaba que si él era mormón Cuando es color único sale el 21 Línea sale el 11 Y sale el 8 Y me comediante Antes la comedia se usaba un tipo con un tichero y una corbata Pero que tiene que ver Usted sabe que en esta semana se estuvo discutiendo en la farándula De que alguien acusó a Romeo de plagio Sí Sí Y Romeo ha dicho que no tiene necesidad de nada de eso Pero hay una persona que sí ha llevado una maldición Ya se ha descubierto la maldición de Shakira Ay Dios mío Cada vez que Shakira graba con un urbano le hacen un libro Sí, es verdad Sí Todos los temas que graba Shakira grabó con Wycliffe El de Fuji Sí, con Wycliffe y Jim Sí Y tuvo que regalar una jipeta al difunto Luis Díaz Sí Grabó con el Cata Todavía el pleito del Cata está Todavía el Cata está defendiéndose El Cata cada vez que aparece dice que ya está libre Y viene con un nuevo tema Que viene con un tema nuevo Pero este tema no se libera Que viene renovado En el leo del Cata es más grande Porque el que dice que la canción era de él También él se la plagió a otro Ah, bueno El que dice que la canción que le dio el Cata Él se la plagió a otro También que iba el Cata Y ahora también plagia la bicicleta Es verdad, sí No tiene suerte No tiene suerte A Shakira no va a grabar con nadie Vamos a llamarla ahorita Y mira que ella se sentó a París ¿Cómo que se sentó a París? A París Sí No, ella dijo Ella dice que ella quiere tener Diego No, no quería volver No, pero no Piqué no va a jugar ¿El Balsa qué dice? ¿Dónde está Baja Piqué? Ella dice que no mete un gol Nadie calcula el bajo rendimiento de Piqué Porque se casó Es verdad, Piqué Se lo deja todo a Messi Ella dijo Ella dijo Ella dijo que por un momento Le pasó por la cabeza Dedicarse a ser madre Y no volver otra vez a la industria Pero Piqué Pero Piqué fue quien le sirvió de motivación Que le dijo No, mi amor Dale, cumple tus sueños Y vuelve a cantar Pero era que realmente Él no aguantaba el fuerte Si hubiese sido la mujer Me quedan dos años Nada más en el balsa Si hubiese sido la mujer De Peñaguaba Dos muchachos tiene ¿Por qué? De Peñaguaba Ah, de Piqué quiere tener diez Sí, claro Piqué mide seis, cuatro Ojo azul Blanco y ojo azul Peñaguaba Diez hijos Pica Qué rico Piqué una esquina de Peñaguaba Un codo Ay, Dios Si uno calcula bien, señores Por ejemplo Te están facturando Donato Hermano Sí Gerardo Encarnación Es un programa único en su especie Bien de camis Único en su especie A pesar de que a nivel mundial Hay muchos programas de cámara oculta Este es el único programa De cámara oculta en vivo ¿Cómo así? ¿Cómo que en vivo? Con público ¿Qué? A una gente lo están facturando En la calle El barrio entero lo ve Ajá Se pone el barrio entero en la acera Y el único que no sabe Que lo están facturando Es la víctima Es la víctima Además Y aplauden El nombre no tiene nada que ver Con el programa No, es verdad Porque te están facturando Te están facturando Es una contabilidad Te están metiendo en una factura Lo que pasa es que ese nombre vino De cuando el show de la noche Ok Él era el caballero de cámara ¿No era? Y entonces ellos pegaron la frase Factura Gerardo Ok Es decir, bestias comerciales Factura Gerardo Y él asoció Bueno, la gente me dio Y ella como factura Gerardo Le puso a su segmento Que el segmento después lo hizo En el show de mediodía Entonces le puso Gerardo facturando Gerardo facturando Facturando Y ahí se quedó Te están facturando Y Gerardo es ganación Que es como Raulito ¿Cómo? Que no se quitan la camisa No Se la ripean Eso quería saber yo En tatuaje Yo pienso En tatuaje En tatuaje En tatuaje En tatuaje Yo quiero saber algo Manolo Desde ese tiempo Él utilizaba la camisa Tres tallas más pequeñas No, de un tiempo para acá Ok Desde que fue alinado Ok, ok Ok, ok No, pero tiene Pero él es estable Porque es el mismo muchacho Que le carga la camisa Ah, el mismo Sí, el mismo Él nunca yo le he visto Con la camisa en el dedo No, pero ¿y cómo? Siempre es un muchacho Que sale de la lluvia Y no tiene un encargado de camisa Yo nunca he visto a Gerardo Con la mano arriba No, no puede Nunca Y no importa De quién es el Mere Que él va a ser valia De Villalones No Es que él no puede Es que no puede Ven acá No importa De quién sea Él una fiesta O el fregui Arriba la mano Y él mire Mire Llamó al asistente Dale Arriba la mano Pero ya es obvio Que me tienes Otro caso Pasando al ámbito De las radios Y tiene Señora ¿Pero y qué? Tú como cristiano Tú eres bastante chimbosa Para ser cristiano Yo soy independiente Señores Ya Yo me independicé No quisiste diezmar Señores No, lo que me parece Era presión de los medios A la presión Vaya Si uno calcula bien Nosotros conocemos A Santiago de Jesús Del programa La clave afroantillana Sí ¡Cancelero! Si uno ¡El plátano! Sí Si uno calcula bien No hay forma Si nadie lo ha logrado Graba una salsa entera En el programa de él ¿Cómo así? No, no hay forma De que él te la deje Escuché No, no Una mirada ¡Cancelero! La clave para estar mojado Échate agua Él siempre le habla arriba A los demás Es que por cierto En la intervención dominicana Los japoneses donaron La mayoría de los equipos Ah, sí Que se usaron En la gran reformulación Pero muchos equipos Se dañaron Porque los botones No los usaban Estaban en japonés Había equipos Y esos japoneses Saben que ustedes son equipos Ay, Dios mío No complicaron Porque era complicado Pero a mí me gustaba Me gustó mucho esa ayuda Que le dio Japón A Radio Televisión Dominicana Excelente Primeramente porque daban a Nopo No No, porque era un chino Que hacía manualidades Sí Tres horas Hacían manualidades Con cartulina y basta Ay, qué divertido Y no hablaba Sí, sí Y ahí me gustaba Un programa japonés Que hacían De unos títeres Y tú sabes que los títeres Eran mope Que eran muñecos Que tú levantas Y me gustaba Porque se le veía la cabeza Al que lo manejaba Ay, hombre A nosotros Nos mandaron Los programas Que estaban dañados Ay, Gustavo Ay, tú eres malo Porque tú naciste En Radio Televisión Dominicana Ay, sí Y ahora lo olvida Jorge Rodríguez El único director Hay varios Manolo Bueno y el actual es bueno El actual es bueno Pedro Cava El peor que ha tenido Bien El más malo Por último Y no menos importante Te voy a hacer una pregunta A ti Manolo Tú que has trabajado En producción de televisión De grandes programas Que has tenido Tu propio programa ¿Cuánto cuesta Una hora de televisión En un programa semanal? Hacer una hora de televisión Hay en canales de televisión Que te cuesta Medio millón de pesos Sí En Colorvisión Más o menos Cuesta como Medio millón de pesos Vamos a poner que En Colorvisión Sí te puede costar 300 mil pesos Una hora de televisión Semanal Entonces hay una persona Diario Que tiene un récord Aquí en este país Que con apenas mil pesos Ha hecho 70 horas de televisión ¿Quién? ¿Y quién? Jochi Santo Jochi Santo ¿Y cómo? Él no le prestó mil pesos Al paché Una vez Una vez que el pachá fue allá Y con ese mil Con esos mil pesos El pachá ha hecho Como 70 horas 70 programas No le prestó eso Y mira hasta los mil pesos Lo hace que el pachá De esos mil pesos Sí, sí, sí El pachá ha hecho Como 70 horas ¿Quién es que le paga El celular A la mamá del pachá? Esa llamada Es puntual Esa llamada Pachá ¿Y quién es que la graba? Porque la graba alguien Pero que también Es un misterio Es la única llamada Que Cachicha sube No, ya tiene WhatsApp Ya la manda por nota de voz Pero que ella manda Y graba la nota de voz Sí, graba la nota de voz Ella manda la nota de voz A las 11 de la mañana El programa no ha empezado ¿Y cómo ella sabe Es muy bueno Tira la número uno ¿Por qué? Porque no vino Vladimir Pachá El que Vladimir no va Federico Federico Yo te lo he dicho No me lo suave Federico Federico Yo te lo he dicho Ya hablo Eso de familia Son choceros Ha 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 ha